Ok, video número 251 del curso de Fase API Nos centraremos ahora en esta sección Uso de clases de datos Ingresamos ahí ¿Qué tan extensa es esta sección? No muy larga Perfecto Ok, usando clases de datos Fase API está construido sobre Pydantic Y hemos mostrado Hemos estado mostrando como Usar modelos Pydantic para declarar Solicitudes y respuestas Pero Fase API también soporta Clases de datos del mismo modo Entonces, desde Data Clases Importamos Data Clases Importamos Union desde Typing La clase Fase API se importa del módulo con el mismo nombre En estas líneas de código Marcamos Item como una clase de datos Que tiene nombre, precio, descripción e impuesto El primer atributo es de tipo cadena de caracteres El segundo de tipo punto flotante El tercero también es una cadena Pero puede ir vacío Para el impuesto Puede ser float Y además se puede omitir Se crea un objeto tipo Fase API Al momento de crear un ítem A través de esta ruta Observemos que en el parámetro de la función Create Item Se recibe un objeto de tipo Item Se retorna ese mismo objeto Clases Creo que se quedó pausada la grabación Podemos utilizar este tipo de clases Marcadas con el atributo Data Clash Gracias a que PyDantic Internamente Tiene soporte para Data Clases Aunque el código anterior No use explícitamente PyDantic Fase API Usa PyDantic Para convertir esas clases estándar A El flujo de clases Propio de PyDantic A los modelos que podemos crear Con esa librería Y por supuesto Tiene el mismo soporte Soporte para la validación Para la serialización La documentación Y otras características Esto funciona del mismo modo Como los modelos PyDantic Y Además Actualmente se logra Del mismo modo Detrás de cámaras Utilizando PyDantic Bajemos un poco Ok Tenga en cuenta Que los Data Clases No pueden hacer todo Lo que los modelos PyDantic Pueden lograr Así Podríamos necesitar Podríamos siempre estar Necesitando modelos PyDantic Listo Pero si tenemos un montón De Data Clases Para Potenciar Una API Web Que Este construida Con Fast API Yo pienso Que en una situación Así Se pudieran utilizar Elementos Combinados Data Clases Y modelos PyDantic Y modelos PyDantic Los Data Clases Pueden ir en un Response Model Entonces Antes de avanzar Copiaré Este código La primera demostración Cerramos todo esto Y en la carpeta S06 Creamos una nueva T0613 Y aquí Data Clases Puede ser el nombre De esa carpeta Creamos ahí Un archivo Init .py Ok X01 Uso Data Clases Data Clases .py Y ahí mismo Podemos pegar El código Que está En el portapapel Coloquemos Estos archivos En un Comment Que diga Primera Demostración De Un Data Clases Perfecto A ver Mostramos la terminal Nos pasamos A la carpeta Que acabamos De crear Ubicorn X01 Al final Del nombre Del archivo Escribimos Dos puntos App Reload Perfecto Entonces Podemos ir aquí A la documentación Interactiva Aquí está La ruta Create Item Tryout Entonces El nombre Digamos Monitor Gamer Precio 700 unidades Monetarias Descripción Monitor Gamer IPS Impuesto 19% XQ Estos son los datos Enviados por Corel Este es un ejemplo De ejecución Aquí Se encuentra La ruta Post Que se está Consultando Esta es la respuesta Básicamente Es el mismo objeto Que enviamos Desde el request Perfecto Que tenemos Más adelante Data Data Clases En un Response Model Como es Esto Entonces La misma importación Observemos que Además importa Field Digo la misma importación Referente a Data Clases Esta Esta clase Esta clase Esta marcada Con el atributo Data Clases Se llama Item Tiene estos Cinco atributos El name El price El tax Observemos que Tax Es una lista Ok Tiene algo particular El uso de fiel Básicamente Estamos diciendo Que se debe elaborar Como una lista Puede contener Varios elementos Ok Entonces Básicamente Decimos que Esta ruta De tipo Get De tipo Get Recibe Un response Model De tipo Item Y este Viene a ser Ok Básicamente Se retorna Un objeto Bien Aquí podían ir Más elementos Sobre ese Atributo Tag Ya que se trata De una lista Los data Clases Serán Automáticamente Convertidos A un data Clases De Pydantic De este Modo Su esquema Se mostrará En la Documentación En la Interfaz De usuario De documentación Para La API Bien Entonces Copiaré Este código Ya casi No escribo A mano Porque Nos toma Mucho Tiempo La verdad Nos centramos En lo que es Contundente Lo más relevante En la En la Explicación En lugar de Transcribir Código Data Class Item Punto PY Y ahí Pegamos El código Cancelamos Esta Ejecución Aquí vendría El archivo EX02 App Reload Ok A ver Realizamos Una prueba Tan Listo Try out Queremos Aquí Pero no puedo Enviar nada Esto Debería ser De tipo Post A nuestro Response Model Ya Execute Y nos da Esta respuesta En tags Observemos Que Viene Una Lista Moon Iceland Coloquemos Más Listo Clear Execute Y para El atributo Tags Tenemos Más Elementos Los demás valores Los que estoy Indicando Son parte Del response Model De item Notemos que Tags Está en null Puede ser null Bien Por esta especificación Union O es float O es none Es decir Es un campo Opcional Perfecto Yo creo que Podríamos dejar Hasta aquí Y ya continuar Con este apartado Subsecretario En el siguiente Video Antes de finalizar Otro Comment Que diga Demostración De Data Class En El parámetro Response Model Ok Perfecto Entonces voy a hacer Aquí un Push Para que estos datos Queden En el repositorio Remoto Muy Hasta la Ms.